Hola muchachos, bienvenidos a mi canal, les saluda Batman y hoy les traigo mi colección de juguetes de Mattel y Hasbro Comencemos con las figuras de True Moves de Batman Aquí empecemos con el Joker o el Gozón que digamos, está muy guay la figura Yo digo, está muy chévere, tiene un buen diseño, me encanta La mayoría de las figuras es bastante sencilla Se puede mover más, perdón por la cámara ya que tengo un teléfono Esta figura está muy chévere, está muy cool No puedo moverla con el celular ya que se podía caer Muy bien, empecemos con Batman Aquí está Aquí está Batman, mi favorito superhéroe de DC Aquí está DC Comics Muy bien La figura de Batman es mucho mejor que la negra Yo me imagino, está muy buena Está muy Está muy de tela Esta figura Y es otra versión Y también trae su logo del murciélago Y también utiliza la misma capa Utiliza los mismos moldes Y ahora empecemos con Matt Steel Para mí este Matt Steel no fue tanto de mi agrado No es mala figura, si es buena Miren Miren chicos Aquí trae una pistola de agacharse En los edificios Como Spider-Man De Marvel La figura Está bien desalineada Pero no tanto Ya que La correa no está pintada Ya que el de la De atrás Donde está Esa cosa que no es Donde está la espalda Si está pintada Y ahora Vemos con la pistola La pistola Si está muy Guay Pero no tiene la agacha Ya que no tiene el modo de Modo de pulsar con la agacha No tiene la agacha Para Y alcanzar La pared Solo Solo jugarás con tu imaginación Haciéndolo así Si metiera la agacha De verdad Si estaría bueno el juguete Ahí está Ya se fue Está muy bueno Si tuviera la agacha De verdad De Matt Steel Un botón Para alcanzar Hasta La pared La agacha Sería La mejor figura Sería Muy buena Pero ahora Empecemos con Hasbro Tengo a Steve Rogers De Avengers De la película pasada De Infinity War Infinity War No tengo el No tengo el Titan Hero Porque No tengo tanto dinero Para comprar Esa cosa Que no es Una buchila Que hace que Algunos de los personajes De la película Y es de plástico Yo la compré Hace tiempo Y está muy Bien Y es muy sencilla Y ahora Empecemos Con el Iron Man Este me lo compré Es el único Muñecado Pequeño Que tengo La figura No está tan buena La pintura No No tanto buena Pero El color dorado Del traje Si está bueno Y alarma Ni digamos No creo que se había Utilizado la película En serio No vive la película No vive la peli No está genial Y incluye Una gema verde Que no sé Para qué se utiliza Yo no sé nada Un día Me compré Más figuras De este estilo Y bueno chicos Espero que les guste Este video Suscríbanse A mi canal Pulsan un manito Arriba Y Y Compártelo Con tus amigos Les despide Batman Y hasta la próxima Hasta pronto tíos Chao tíos Chao tíos